Una pizca de creatividad y otra de investigación. En Caldo de Cultivo te contamos proyectos destacados y todo lo que está pasando en el Centro Cultural de España en Santiago, a través de diálogos con nuestros programadores y contrapartes culturales. Conduce Joaquín Jiménez. Caldo de Cultivo Calanzibia, ¿cómo están? Bien y todo. Bien, gracias. Una de las editoriales más importantes vinculadas al libro de artista. Que es un poco lo que nos convoca hoy en el programa. Como tengo los expertos, no les voy a decir yo qué es eso. Creo que podemos partir el diálogo por tratar de pensar, ¿qué es el libro de artista? ¿Quién dispara primero? Es difícil eso porque siempre uno puede tomar dos caminos. Irse en un camino muy específico y hay un camino más simple y yo creo que soy más de ese camino. Hace un par de semanas Paula, la directora del Centro, de hecho dijo una explicación que yo comulgo con eso. Que hay artistas que trabajan con pintura, artistas que trabajan con escultura y hay artistas que trabajan con libros. Los libros son obras. Libros de artista son obras. ¿Y tú? Hay otra definición que escribió Guillermo Deisler en la que también propone que estos libros deben ser hechos a mano, artesanalmente. ¿Como un libro fuera de la industria de la imprenta? Claro, porque él tuvo una editorial, Ediciones Mimbre, en los años 60 y 70 en Antofagasta, aquí en Chile. Y claro, obviamente esa definición venía desde su propio hacer, digamos. Creo que lo interesante es cuando estas proposiciones se quiebran de alguna forma por nuevas interpretaciones o nuevas creaciones. Y es algo que a nosotros siempre nos sucede, como intentamos cercar y definir muy estrictamente como esto debe ser un libro de tanto tiraje, debe ser hecho a mano, que es la simbiosis entre arte y literatura. Y de repente llega una obra de un artista que no conocíamos y te rompe completamente el esquema que habías propuesto. Creo que eso igual es interesante y nos mantiene constantemente como analizando y ampliando el cerco de alguna forma. Claro, y también como en un estado de alerta, pero de una alerta distinta diría, como nunca pierde la capacidad de sorprenderse con los tipos de obras. Al principio me estresaba, era como ya tenemos esta definición y de repente ya encontramos este artista que hizo algo en los años, no sé, 80 y decíamos ya, pero ¿qué hacemos? Y como que te hacía un poco el tonto un comienzo, como ya no, no existe, después ya no, hay que hacer algo en torno a esto y incorporarlo. Entonces, en algún momento investigamos a dos teóricas brasileñas que también promovían que finalmente el libro de artista es un soporte de ideas artísticas, que es muy amplio porque puede ser prácticamente cualquier cosa, pero esa definición era en un contexto de una exposición de libros de artista en Brasil. Ah, bueno, yo creo que eso se ve reflejado bastante en la muestra que tenemos actualmente en el Centro Cultural de España, porque para los que se la están perdiendo, les voy a decir que tienen que reservar por lo menos dos fechas, porque yo ya me pegué una pasadita y dije como, oh, no voy a alcanzar a entenderla completamente. No porque sea particularmente compleja en cuanto a las obras, como que las obras te parezcan muy crípticas, hay algunas que son súper sensoriales, como que entran rápidamente, creo yo, pero es porque tiene tanto detalle y creo que el hecho de que no se pueda definir el libro de artista de una, que se puede definir de forma simple, pero a la vez también tenga muchas aristas, es algo que se refleja. ¿Cómo articularon esta exposición que, hago el resumen ejecutivo, consiste más o menos en una revisión de los nueve años de trabajo de Naranja Publicaciones, y está compuesta básicamente por libros, pero no libros así como tapa, lomo, páginas, sino que son objetuales, son, hay libros que incluso hacen que uno mismo haga una especie de performance. Entonces, ¿cómo llegaron a articular este proyecto? ¿Cómo surgió? Y también un poco, creo, ¿cómo surgió la idea de tener un proyecto editorial tan específico como el de ustedes? Fue un proceso de búsqueda, hace tiempo, bueno, antes de estos nueve años, estábamos siempre buscando un poco qué hacer, queríamos renunciar a las carreras que estábamos llevando, y dentro de eso surgieron varias ideas, y en algún momento encontramos ya, los libros son, queremos trabajar con libros, y después fuimos, bueno, el proyecto fue avanzando, y fuimos encontrando esta especificidad, yo no había escuchado jamás antes, el término del libro de artista, y ahí, en ese momento fue cuando conocimos la obra, por ejemplo, de Javiera Pinto Canales, fue aquí, esto es lo que queremos hacer. Un poco encontramos nombre y forma a lo que queríamos dedicar un poco a la vida, y un poco eso también, como lo que decía el SEBA, como encontrar estas obras, también que siempre ponen en crisis el término, fue hasta cierto punto enriquecedor, enriquecedor, porque podíamos ir siempre tensionando un poco más el libro, como llevándolo a cosas que no parecen libros, a elementos materiales que no se asemejan a los libros, ir más allá del papel, claro, que sean más performáticos. Una actitud como punk contra el libro, claro, y estar siempre como en el borde, un poco, yo creo que son, muchas de las cosas que hay en el, que aparte son un montón, o sea, de hecho yo me acuerdo de los Excel preparando las planillas, Excel con las obras, y eran 80, 90, después, no, 100, o sea, es mucho material. Hubo una exposición con más de 100 piezas, cabrón, no se la pierdan, no se la pierdan. Entonces, la mayoría yo diría que comparten que son elementos secuenciales de alguna manera, por eso hay video, hay libros, hay elementos que pueden ir hacia lo sonoro de alguna manera, entonces, eso principalmente, yo diría que todo es una búsqueda por lo secuencial, y también por lo doméstico, que es un punto importante en el proyecto, porque nosotros trabajamos en nuestra casa, entonces, todo está ahí, se concentra en esos 65 metros cuadrados, está todo. Aguanta las torres de Tajamal. Oh, revelé, revelé. Los fans ya saben dónde pueden encontrar Naranja Publicaciones. Sí, en relación a cómo fuimos armando la exposición, claro, lo que dice el CEA fue primordial el poder traer el espacio doméstico al Centro Cultural de España, como que yo creo que al tiro nació esa idea de trasladar un poco el departamento acá, por eso está el neón, digamos, con el logo, un llamado a que la gente entre y pueda visitar, un poco esa fantasía de traer ese espacio. La zona de lectura, la biblioteca que tienen hermosa dentro de la... Claro, y bueno, de hecho ese espacio en particular nace con la idea de poder compartir lo que nosotros tenemos en nuestra colección, porque Naranja se compone por... Está la librería, está la editorial, que es donde creamos y co-creamos con otros artistas, y está nuestra colección, y en la colección tenemos obras y también tenemos teoría, libros teóricos que hablan sobre publicación de artista, y claro, son libros que no son fáciles de encontrar, sobre todo acá en Chile, entonces queríamos compartir al menos un poco de esa colección, hicimos una especie como de sub-editorial, porque son libros fotocopiados, pero que están disponibles para que la gente pueda venir a sentarse en ese espacio y poder conocer un poco más del término o conocer algunas otras publicaciones. Entonces, claro, y hay que mencionar que cuando empezamos a cranear la exposición, surgieron algunas inspiraciones de exposiciones a las que habíamos ido. Fue como ponerse en la situación de... o recordar qué exposición me gustó mucho y como que la gocé, digamos, en el recorrido. Y ahí aparecen dos, bueno, tres, digamos. Trece. Una de Ulises Carrión, del 2016, que visitamos en el Reina Sofía, que se llamó Querido Lector No Lea, que Ulises Carrión, hay que decir, es como uno de los grandes referentes de publicaciones de artista o libros de artista. Bueno, él no le llamaba libro artista, le llamaba libro obra. Ahí empieza como la dicotomía, la dicotomía, la dicotomía. Y bueno, esa exposición a nosotros, de hecho, marcó el hecho de que empezáramos a crear, a editar. Una exposición que visitamos también en el MoMA de Tillmans, fotógrafo alemán, que también tenía un tema muy particular con el goce. De hecho, había una sala en la exposición en la que había solo música como de, no sé, una disco en Berlín y mucha droga. No sé, era como una proyección, música, y esa era la sala de exposición. Es la clase de exposiciones de nuestro radio controlador. No, no puede ofenderse, por eso yo le digo eso. ¿Y la tercera? Y la tercera, una de Tauva Auerbach, una artista norteamericana que también tiene una editorial en Estados Unidos y que visitamos el año pasado, creo. El año pasado, sí. El año pasado en San Francisco. Muy viajados, gracias a Naranja, publicaciones. Me encantaría tener estos referentes para contar una exposición. Y, claro, ella también, bueno, también con otra dimensión de recursos, digamos, porque, bueno, en Estados Unidos y en el MoMA de San Francisco, pero de ahí también extrajimos muchas ideas en torno a cómo mostrar las obras. Y hay un elemento también en torno al goce que nos interesaba mucho traer, es el poder manipular las obras. O sea, es como generalmente nos encontramos con expulsiones de libros que se entiende porque muchas veces son libros que son una copia o son del año 60. O son obras patrimoniales. O son obras patrimoniales que no se pueden manipular. Pero acá queríamos darnos ese, entre comillas, lujo de poder mostrarlas, pero a la vez que la persona pudiese acceder a ellas, pero a través del tacto, manipularlas de alguna forma. Hay que decirles también a todos que no todas están disponibles para manipulación. No manipulen todos. Hay algunas que tienen indicación, que dicen no tocar, porque obviamente son más delicadas, pero en general la mayoría están para que puedan ser listas. La verdad es que la muestra tiene una dimensión bastante interactiva. Dan ganas de tirar los cordelitos, dan ganas de pasar el flipbook que está en una pared, de leer las cartas que componen algunos tipos de los compendios. Te adelantaste un poco porque te iba a preguntar, les iba a preguntar justo sobre cómo, en fondo, cómo les gustaría que una persona pudiera vivir la exposición pero dado que ya sabemos que la invitación es a tocar casi todo, casi todo, ¿cómo les dirían ustedes a las personas que hagan un recorrido por esta muestra? Porque parte con esta especie como de hitos, que está en la pared azul gigante del inicio, que tiene como un poco la historia, ¿o no? Después hay unas pantallas que están en el inicio, pero la exposición tiene como secciones, como publicarnos, tiene esta biblioteca, tiene el secreto, tiene como... ¿Cómo articularon ese viaje? ¿Qué esperan que ocurra que alguien lo vea? Porque la verdad es que es una muestra muy convocante, muy bonita, muy íntima, pero a la vez también un poco intimidante porque son muchas obras. Yo el otro día estuve sacando las fotos para hacer museografía, por ejemplo, y dije como, ¿dónde corto? ¿Cómo encuadro? ¿Caché? Como porque empiezo a mirar una cosa, empezaba a mirar una cosa, y después tenía otro lado que brillaba, por ejemplo, y era como, entonces como, ¿piensan que el recorrido de la muestra tiene que ser entrando por la sala hasta el final? ¿O quizá tiene que ver más con este espacio doméstico como de habitar una casa? ¿Cómo lo ven? Sí, yo creo que sí. Y de hecho creo que lo dijiste súper bien al inicio, que es esta idea de venir varias veces. Lo pensamos muy de esa manera, como hay que detenerse a harto rato, también llevarse un poco la exposición a la casa a partir de las conversaciones por teléfono que están en Spotify también, con distintas artistas y gestoras. Pero creo que eso, recorrerla muy orgánicamente, ir viendo distintas obras, también hay una cartelera de televisión que está disponible. Entonces en realidad la exposición se puede estar mucho rato, mucho rato, y por eso también recomendamos de que vengan más de una vez y también pensamos el recorrido a partir de una cosa lógica, que es para nosotros al menos la idea de publicarnos qué es lo que hemos hecho nosotros y también como el trabajo que hemos hecho con otros artistas. Y esa es la segunda sala. Entonces son dos espacios de mucho trabajo, porque han sido nueve años de mucho trabajo. Ah, pero eso es un excelente código de lectura, como que en el fondo de la primera sala podemos ver trabajo de ustedes como artistes como de naranja y otro el tejido con otras obras, o sea, con otros creadores. Claro, totalmente. Por ejemplo, ahí los que quieran venir a ver la muestra que todo esto está en Providencia 927 y se puede visitar de lunes a viernes de 11 a 20 horas con entrada liberada. He hecho esto muchas veces. Pueden separar su visita en dos tandas, por ejemplo. Vamos a ver el trabajo de los Sebas, vamos a ver el que también es trabajo de los Sebas, pero con otros artistas publicando obras. Claro. Ese podría ser un código de lectura. Totalmente. Y también el recorrido del inventario que es, de alguna manera, nosotros pensamos en 132 hechos estos nueve años de trabajo como hay cosas positivas, cosas negativas, pero todos estos recuerdos surgen en un orden súper aleatorio y bajo la idea de poder contar una historia aparte de un recuerdo. O sea, todos estos recuerdos uno los puede relatar algo de alguna manera. No son hechos que quedan aislados y que solamente nombrarlo y quedan ahí, sino que se puede relatar algo a partir de esos 132. Y hay una efímera también que se pueden llevar y ahí se hace la conexión entre estos recuerdos visuales y el recuerdo textual. Claro, la efímera era la idea que se llevaran algo, pero no fotos de la expo necesariamente, sino que un recuerdo a partir de este inventario. Ya. Que a todo esto igual el inventario es un elemento importante para nosotros porque primero no es cronológico, sino fue un ejercicio de sentarse a recordar y a mí se me olvida todo, entonces fue un buen ejercicio. Somos del mismo equipo. Entonces como que, claro, nos sentábamos y íbamos recordando y siento que ese recordar y el llegar a esos acontecimientos es porque de alguna forma nos marcaron. Como decía, sean acontecimientos que no podría decir positivos o negativos, pero en el cliché finalmente es lo que hacen que seamos lo que somos actualmente, como que en su momento quizás fueron negativos, pero ahora uno nos puede decir ver con gracia. Claro. En su momento, no, no sé, nos quedamos en alguna residencia, que es una frustración, pero después decís, bueno, por algo pasan las cosas. Tuviste tiempo para hacer otro proyecto o te diste cuenta que habían cosas que no estaban maduras quizás. Y fue entretenido hacer ese inventario porque tuvimos que también empezar a ver registros de alguna manera de esos acontecimientos en nuestros discos duros, tanto mentales como de literales, como del computador. Y claro, esa sería como una tercera parte, bueno, es la parte de entrada a la exposición, pero yo creo que igual le entrega ciertos aprendizajes como también hay ciertas referencias a ciertas publicaciones y bueno, y las conexiones finalmente como el recordar. Y ahí es donde se conecta también lo que decía el CEA de estas llamadas telefónicas que hicimos un Spotify que hay ciertas personas que nos han marcado de alguna forma pero con las que no hemos creado publicaciones. Es la colección de archivos sonoros o cómo nos conocimos, ¿o no? Sí. Para los que no estén al tanto del proyecto, los chiquis de naranja también tienen esta serie de audios donde conversan con los artistas que han sido parte o han pasado a lo largo de la editorial que pueden consultar como material complementario para este podcast. Así que tienen harto para escuchar. Les gusta poner hartas cosas en la sala, les gusta poner hartas cosas en el podcast. Veo que la cosa va por el diógenes, el diógenes literario. No, no, perdón. Pero sí, y esas llamadas surgieron por poder de alguna forma traer a estas personas a la exposición porque como no teníamos obra, solo han sido amigas o han estado presentes en algún acontecimiento. Se nos ocurrió esta idea de grabar una llamada telefónica en la que le preguntamos como esta pregunta, este detonante, ¿te acuerdas cómo nos conocimos? Y a partir de eso surge una conversación que a veces deriva en solo reírse por acontecimientos o también hablar un poco más seriamente del libro, la publicación. Y son siete llamadas? Seis. Seis. Con Ana María Fernández que ella tuvo una galería aquí en Santiago, Muro Sur. La Catalina de la Cruz también que es artista y hace libros fotoquímicos. La Valentina Méstica que también nos apoyó con la gráfica en la exposición e hizo la efímera. Y en fin, hay distintas personas en distintas partes también del mundo que están presentes en esta expo. Eso. No, lo encuentro fantástico porque creo que la exposición tiene dos puntos bien interesantes como proceso creativo que está vinculado a visibilizar algo, que es como visibilizar el soporte por así decirlo como del fotolibro o sea, del libro de artista pero también visibilizar la comunidad afectiva que existe detrás de este tipo de trabajo editorial porque en el fondo no es una imprenta no es sino que tiene que haber un vínculo como han revisitado esa exploración y ese camino de conexión con las personas y como eso se materializa en la muestra. Claro, o sea, es que yo me he estado dando cuenta como yo creo que hace muchos años de que no podemos o sea, nos resulta pésimo cuando es como la idea de un servicio como esta cuestión más desapegarse un poco de Edito a mis amigos. Sí. Claro, pero necesito tener una conexión con la persona con la que estoy editando como ese vínculo se puede generar inmediatamente cuando nos conocemos no tenemos relación previa y se puede generar a partir de la edición pero me pasa y yo creo que el Seba también en este caso podría estar de acuerdo necesito tener un vínculo con la persona porque no es súper difícil poder conectarse con la obra de alguien que no no sé no me vinculo de alguna manera. Claro, tipo como ahí está el tema de la conexión. Tú como artista también en fondo igual tenés una visión crítica inmediatamente a la hora de enfrentarte con otro artista también o no o sea igual no sé como que me ha pasado que creo que priorizo la conexión emocional por sobre la trayectoria o qué hace o qué no hace creo que en esa conexión o en esa comunicación que puede precisamente estar también en lo que hace pero no necesariamente no es como lo prioritario creo que ahí es donde se genera finalmente el vínculo en este caso no sé recuerdo cuando leímos sobre otras editoriales cómo funcionaban también de publicaciones de artistas se enfrentaban a los mismos desafíos por ejemplo la Boy Express que es una editorial que surgió en Londres pero era de mexicanos que editaron a Ulises Carrión o a Cecilia Vicuña ellos pedían que los artistas se fuesen a vivir con ellos durante el tiempo de producción del libro a compromiso compartir efectivamente las labores domésticas porque tampoco no había mucha plata por lo tanto tenían que también lavar los platos cuidar a sus niños y entre tanto ir a imprimir ¿y ustedes tienen habilitada una pieza en su departamento o no? no, todavía no tenemos un sofá cama bueno, lamento a todos los auditores desilusionarlo no hay espacio todavía pero parece que hay un proyecto en ciernes efectivamente nuestro espacio de trabajo es nuestra casa y por eso también trajimos algunas cosas de nuestra casa o hay un espacio de televisión una cartelera de televisión donde hay ciertos programas y películas que nosotros vemos constantemente claro, que un poco esta idea de ¿qué vemos? no sé, cuando estamos plegando cientos de páginas algo ponemos de fondo y un poco son esas cosas claro, como estas películas hay cosas súper serias porque es una buena película para hacer cualquier cosa claro y en realidad eso como que esa cartelera está ahí porque es parte de la casa también y es parte de la producción también entonces nos parecía muy interesante esa idea de que esos elementos estuviesen presentes también junto con objetos no sé el cepillo del gato que tuvimos en algún momento que se murió quizás eso es algo que se puede agregar entonces a la definición de libro de artista como es una publicación afectiva es una publicación íntima fuera de lo que se trata de entender o de limitar como soporte de obra o como disciplina quizás es algo que debería contemplarse en su definición claro y también lo doméstico es algo también que hemos visto con varias personas en distintos lugares también de que comúnmente trabajan en sus casas porque es súper difícil sostener todo esto entonces el lugar propicio es la casa y de ahí nace todo y por eso también yo creo que se dan estas afectividades también que ocurren con quienes publicamos que al final es súper insisto es súper difícil poder publicar algo o de alguien con quien no me vinculo claro o sea igual le ha tocado no voy a entrar en detalles pero sí manden su mensaje al instagram del centro si es que no sabe la común o sea si es la vida si finalmente hay que costearla y a veces hemos tenido que involucrarnos en proyectos en los que no necesariamente hemos querido y filo es parte de pero dentro de la editorial tratamos de cuidar de que sea efectivamente ese espacio de afectividad y de que también nos respete el trabajo que hacemos que estamos dejando entrar a nuestro lugar de vida digamos de hecho literalmente antes ahora estamos en las torres de Tajamara pero antes estábamos en calle Estados Unidos como por las tardes y ese departamento claro era todo muy abierto abierto entonces la gente tenía que ir para el baño tenía que pasar por nuestra pieza así como a ese nivel acá hemos logrado separar ciertos lugares porque claro o sea como francamente era necesario pero no pero compromiso con el proyecto veo si pero mi casa no cualquier cosa si a mi me parece bonito eso y de hecho es algo bueno en algún momento tal vez tenga que separarse las cosas como lo doméstico del taller porque uno no sé va acumulando material o tendría que ser siempre un departamento más grande y nada uno no sabe si es que se sostiene eso o no pero pero no sé en el fondo igual es algo que no me gustaría perder si bueno ustedes hacían esto de que uno podía ir a visitar libros como leer libros en su casa que es lo que pueden hacer ahora en la exposición les recuerdo y sobre eso me quiero centrar un poquito porque se conoce o siempre se asimila que la lectura es como un proceso muy personal relativamente solitario pero como yo encuentro que la muestra subvierte bastante el hecho de estar en un espacio público viendo libros como que no es algo que uno haga como si estáis en la biblioteca el libro que estáis viendo tradicional por así decirlo lo estáis viendo para llevártelo para para reducirlo y procesarlo en tu reducirlo recuperando libros aquí para procesarlo en tu intimidad como en tu propio espacio doméstico solitario como han visto que ha sido el proceso de la gente viendo libros en comunidad como abierta en el espacio de la biblioteca que montaron dentro de la exposición en general hemos recibido hartos agradecimientos por el hecho de poder tocar libros en una exposición de libros que insisto o sea no es algo común la elaboración fue maravilloso sobre eso sí sí o sea ver a la gente toda la gente como manipulando las obras y eso fue algo no antes visto algo inédito no 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 sé se ha visto antes pero esa escala también y yo creo que quizá el hecho de manipular y ver cosas a la vez como que poder comentarla como mostrarte el libro y también pero igual no es algo común o sea uno va al museo y siempre está o sea han existido exposiciones anteriormente donde se han podido Deisler en el 70 una en el MoMA en el 77 como que han existido hay casos de exposiciones con libros que se pueden tocar pero se me fue la onda en este momento de subvertir los órdenes subvertir el orden de cómo uno se relaciona con el libro como desde un espacio público y abierto versus la idea ahí recuperé la idea pero una cosa también que nosotros queríamos hacer era que los libros no tuviesen instrucciones de cómo tenían que ser leyidos por eso hay muy poco texto o sea hay muchos objetos como dijo hay muchos objetos muchos libros pero hay poca explicación si es cierto uno tiene que empezar como a intuir claro y nos parece más interesante o sea yo creo que ya a esta altura francamente no estoy para decirle como alguien tiene que leer algo no eso es perfecto porque en el fondo te metí en la aventura de leer como de leer no palabras sino que en el fondo lo que significa leer en conjunto es como creo que es una cosa muy bacán claro y si alguien luego quiere puede entrar en los códigos QR y averiguar un poco más de cada obra pero me interesa más esas lecturas de hecho justo antes de la exposición varias personas nos habían comentado algunos libros que hemos publicado desde otras veredas y que eran mucho más interesantes incluso de las que nuestros propios discursos entonces nos interesa eso que alguien pueda ver con su historia con su bagaje cultural que pueda aplicar todo eso en cada uno de estos libros y vea cosas que tal vez nosotros no estamos viendo y que eso siempre va a suceder o sea las relaciones que se pueden hacer ahora el tema de la manipulación de estos libros y de apelar igual viene de antes Deisler ya en poesía visual un libro que nosotros reeditamos y que estaba presente en la exposición está lleno de imperativos que llaman a hacer distintas acciones el ¿cómo se llama? el proyecto para hacer un libro esa es como la bajada del nombre del título y también con el CAIC en esos años en los 70 la poesía visual estaba vinculada a pedirle a las personas que hicieran cosas también Leah Clark en los 60 con sus bichos apelaba a que la obra de arte un poco saliera del museo y que sea manipulable con con esto estructuras metálicas esculturas móviles claro que efectivamente que hay una de hecho expuesta actualmente en el museo de la solidaridad entonces claro ese llamado viene un poco de esa experiencia con con este tipo de libro y claro para nosotros era importante que se convirtiera este espacio de exposición en un lugar habitable y que se pudiese manipular efectivamente todo lo que o casi todo lo que está no hay que llevarse las cosas por si acaso personas claro hay que dejar el libro impecable de la persona que viene claramente pero pero si en llamado a que se hagan parte de la exposición que puedan estar que puedan sentarse a leer y hacer sus propias también vinculaciones de horas relaciones hoy nos llegó un correo de un estudiante de la universidad donde hacemos clases que estaba haciendo su tesis sobre publicaciones y fue como la primera tarea como tienes que venir a la biblioteca que está en la exposición porque hay mucho material que te va a servir como ocúpala claro y de hecho también bueno quienes vengan pueden también registrar sus nombres en las fichas de cada libro como que nos interesa que queden huellas dinámica biblioteca claro dinámica biblioteca si es interesante porque en el fondo la misma exposición se despliega como un libro como tiene muchas capas de lectura tiene muchas páginas por las que puedes dar vuelta como entendiendo cada obra quizás como una gran página de esta muestra gigantesca que circula también entre como la archivística hasta la performance porque uno interactúa de cierta manera con un libro entonces hace que el libro se expanda como tan interdisciplinarmente que creo que es como algo bonito de la publicación de artista como ¿por qué un artista podría elegir trabajar en este formato? ¿cachai? como ¿por qué si ustedes tuvieran que invitar a otros creadores o a otros gestores culturales como ¿por qué vincularse con el libro de artista? ¿y cómo entenderlo? pueden hacer su invitación se molaba en proyectos así que está bueno o sea yo creo que bueno hay ciertas reglas también ¿cuáles son? son la base de la diversión para los que pillen la referencia que la pillen la regla bueno dentro de de naranja siempre es de que no recibimos proyectos ansados como no recibimos maquetas no recibimos proyectos que ya estén medios procesados o sea ojalá una idea lo más limpia posible como ojalá en el estado más primigenio y a partir de eso comenzar a trabajar esa es como la regla número uno siempre le decimos como no traigas maquetas necesitamos ver eso eso se verá en el tiempo pero si nos interesa que hayan ideas interesantes y a partir de eso ver también como conocernos y ver insisto como qué vinculación podemos generar oye pero no sé si te referías como a naranja o como en general el llamado el llamado al fotolibro en general pero ya saben todos cuál es el sistema para relacionarse con naranja así que por favor no les manden sus maquetas el centro cultural tampoco las va a recibir o sea no sé yo creo de que no sé si me gustaría hacer como un llamado como sentirme como el representante de hagan libros de artistas sino más bien como o bueno cuáles son las ventajas de entender y de vincularse con este formato como que permite es finalmente entender que existe esta manipulación digamos hay una lectora o un lector que efectivamente va a tener que hacer un ojear ya que hay una secuencia espacio temporal y eso es muy permeable hacia otros medios por ejemplo con el video entonces o la performance el hecho de que en la performance exista un artista que tenga que estar presente obviamente en el hecho que haya una documentación y que haya una acción ya una acción en el momento y también eso se vincula también con la lectura sí y también se vincula con la lectura pero entendiendo la lectura como una cuestión histórica mucho más grande que leer uno solo en un lugar claro o sea ese fenómeno tendrá cinco o seis siglos pero todo el resto del tiempo anterior la lectura estaba de alguna manera guiada por otra persona que sabía leer y otras personas que escuchaba una lectura era un fenómeno colectivo entonces lo que hace la imprenta es como generar esta revolución de que uno podía leer por sí solo entonces la lectura solitaria es una revolución dentro de la historia de la lectura y en muchas obras ligadas con publicaciones de artistas aparece se un poco se retoma este hecho histórico de que la lectura también puede ser un hecho colectivo claro y de hecho un hecho sensible como ni siquiera ligado a la escritura obviamente tal como que de hecho yo creo que hay muchos libros muy bonitos que no están no tienen como base la letra por decir la tipografía sino que efectivamente una lectura sensorial como en el fondo en algún momento se habrá leído un paisaje totalmente yo creo que la muestra enseña bastante la idea de que leer tiene que ver con una aproximación sensible a una realidad y que existen un montón de tipos de lenguaje el material también comunica si pues la materialidad es algo que nos interesa harto transmitir es que esa traducción con ustedes porque son todos los papeles los colores las texturas los volúmenes como tienen tantas cosas claro si yo creo que esa traducción es interesante y sobre todo en los procesos creativos cuando nos toca algún desafío de trabajar con algún concepto y tratar de eso traducirlo en algo tangible que efectivamente el tacto como dices o no sé o la imagen o la forma que adquiere este objeto sea efectivamente una traducción a ese concepto a ese elemento central no sé por ejemplo pienso ahora en el libro secreto que está también en la muestra de María Luisa que la sierra o la abre dependiendo desde donde uno venga igual la pensamos de alguna forma si bien hay una entrada y hay un texto que explica más o menos el contexto en la entrada de la exposición por digamos Avenida Providencia si uno viene desde el patio desde el teatro y entra por ahí también hay un recorrido hay una proposición digamos y ahí está el libro secreto María Luisa Portuondo ella llegó a nosotros en el año 2019 18 y ella fue recopilando distintos secretos alrededor del mundo ese fue un gran desafío porque ella tenía como 2000 secretos escritos a mano en distintos idiomas además en italiano en árabe en inglés en francés en portugués etcétera y y tuvimos que traducir todo ese ese mundo digamos de secreto en un objeto y lo que finalmente hicimos en ese caso fue traer la experiencia de revelar un secreto porque a todo esto la persona que participaba de esta intervención para poder leer un secreto de otra persona tenía que dejar su propio secreto como un confesionario claro era un intercambio ya esa era como la como la regla la regla y la dinámica entonces esa acción de escribir un secreto y de leer el secreto de otra persona quisimos transmitirla a través de la rotura del libro es decir tú no ves los secretos a simple vista al ojear el libro sino que tienes que romper la hoja para descubrir lo que existe como entre dos hojas y bueno y así entonces era finalmente traducir ese rito de revelar un secreto a la lectura en este caso una lectura individual no ha pasado que gente nos ha dicho oye me da mucha cosa romper o empezar a saber los secretos de otras personas o también hay gente que ha ido como día a día abriendo un secreto tras otro y así copuchentos internacionales básicamente claro no pero yo creo que igual es interesante porque en el fondo hablábamos de que las lecturas no son no tienen una única dirección entonces que haya gente que no quiera abrir por ejemplo ya que estamos hablando de esta hora en concreto no quiera abrirlo también es una lectura frente a la pieza entonces como creo que eso es lo bonito en la lo bonito y lo importante como decía Zamorano que se puede establecer nuevos parámetros para cómo queremos leer este tipo de formato es una muestra bastante abierta yo creo que es de agradecer que no hayan puesto un instructivo en el fondo como que no te digan qué leer porque probablemente incluso esto fue lo que arruinó la lectura académica como la lectura del colegio te dijeron qué libros leer cómo leerlos cuándo leerlos y aquí te están diciendo no sabes que un libro una publicación de artista que es un libro tiene muchas más dimensiones te puedes aproximar a ella de muchas mayores maneras no sé qué igual nos pasa que eso viene de nuestra propia experiencia viendo exposiciones cuando vas a una exposición a mí me dan muchas latales los textos de entrada como que prefiero ver la muestra y si ya me queda alguna duda voy y trato de resolverlo entre comillas en el texto curatorial que muchas veces también nos pasó últimamente que no resolvía nada eran como textos que había que poner entonces no y también poco antes de la expo me encontré unos textos no voy a decir dónde vi esos textos vamos 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 pero que estaba siempre un poco en ese tono de tú tienes que leer esto y debieras pensar esto ver esta obra de esta manera y en realidad ¿por qué? o sea y entre eso me revelo y creo que la exposición un poco la pensamos de esa manera como decía antes no tengo por qué decirle a alguien cómo debe leer una obra le puede interesar o no obviamente uno quiere que le interese a la gente todo pero también pueden haber ciertas inquietudes nos pasó por ejemplo en clase y que no sé una alumna nos dijo oye pero ya ustedes me están explicando este libro pero yo si lo veo en la librería no me llamaría la atención no tengo idea del contexto y ya es y es nomás está bien o sea nosotros obviamente aquí te explicamos todo el contexto porque estamos hablando de la obra y estamos teorizando sobre los libros pero pero también es lícito de que no exista explicación y que no te interese por su forma como también no te podría interesar una novela claro ya o sea se puede juzgar un libro por su portada entonces un poco yo creo que en este caso sí sí aquí o sea aquí cabe como el libro que te llame es probablemente con el que tenés que relacionarte en la muestra evidentemente uno llega a profundizar sobre una biblioteca gigante y hermosa que por favor no se pierdan de nada pero sí hay disposiciones museográficas que resaltan algunas piezas en general bueno de hecho hay un un proyecto que se llama no ISBN el ISBN es un código que se le pone a los libros que un poco para clasificar y tener un control si lo llevamos de lo que se hace y lo que no se hace y en este ámbito es algo que se rechaza porque muchas veces no caben dentro de estas clasificaciones no existe una categoría claro además no existe libro de artista como en el ISBN no existe dentro del código aparece por abajo en algún lugar aparece como una categoría pero las categorías principales no aparecen entonces uno tiene que buscar otros espacios y la queremos o no la queremos esa es una gran pregunta es que yo creo que es algo que todavía no está tan definido lo que hablamos como que es un espacio donde hay discusiones todavía no hay una palabra tan fija que no sé si es tan necesario claro lo terminará fingiendo quizá puede ser y claro y lo que él hace es curar exposiciones de libros de artista bajo su propio proyecto entonces lleva repisas con publicaciones y en este libro también propone que se podrían hacer exposiciones en torno al color de la portada del libro ya que finalmente eso lo único que hace es dar cabida a que uno se interesa por los objetos también por su forma y su color y eso también es contenido ya o cuando hablamos de libros en blanco por ejemplo la inteligencia militar de Sergio Pesutich que la inteligencia militar escrita con H ya que también habla de un contexto y un libro completamente en blanco que aparece de hecho una portada y contraportada y lo demás no hay nada más es solo hojas en blanco y eso igual te habla de un contexto te habla de un mensaje claramente está jugando una broma y está buscando comunicarse esa ausencia de contenido textual claro pero es contenido igual claro entonces sí efectivamente uno podría jugar pero claro no quedarse con el juzgar el libro sino que efectivamente sentirse atraído quizás y que eso también es un contenido claro sí y bueno se me ocurran algunos ejemplos pero que lo descubran en un segundo capítulo para que nos invites más yo creo que vamos a tener que igual que como nosotros recomendamos que la muestra se visite en dos tandas parece que vamos a tener que volver a hablar de este tema porque claramente da mucho para reflexionar chiques les agradezco un montón que nos hayan acompañado esperamos que la muestra también esté siendo un proceso creativo que esté abriendo nuevas ventanas para ustedes y invitamos a todas las personas que siguen el programa a que vengan a la muestra ahora además hay una serie de actividades complementarias bien interesantes que pueden consultar en www.ccsantiago.cl y van a ver registros sobre la muestra para que no se la pierdan pero la idea es que se puedan vincular con estos libros con estos objetos maravillosos que están en nuestra sala así que más que invitados fue un placer tenerlos acá muchas gracias muchas gracias así que nos vemos en el próximo Caldo de Cultivo chau chau las opiniones vertidas en este capítulo son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada ni el Centro Cultural de España en Santiago Caldo de Cultivo es una producción de Radio Inventada del Centro Cultural de España en Santiago de Chile Editor General Joaquín Jiménez Salvador Postproducción Fabián Flores Corbalán Todos los derechos reservados todos los derechos y no representan de la Ciudad Gracias.